de la banda, pues, Maná, estuvo ayer de invitado justamente en el escenario con la banda británica a quienes pues invitaron justamente para que interpretara uno de esos temas cuando salió Fer a aquel estadio, si de por sí ya se estaba cayendo con golpe, pues la verdad es que fue un plus bastante bueno porque la gente se emocionó de ver justamente al líder de esta banda Tapatía siendo el invitado, quien llegó a cantar muchos decían, lo que es cierto es que Chris Martin le echaba ojos como que oye, nada más era media canción, se aventó toda la canción de Rayando el Sol, aquí tenemos parte de este video que así ocurrió anoche ayer. en Guadalajara. Así todos en el estudio, me recantando Rayando el Sol de Maná con la banda de Colpi que bueno pues ayer le dieron este plus a su concierto allá en Guadalajara. Ahora vamos a cambiar de información y vámonos ahora a este tema que todavía sigue dando mucho de que hablar y que seguirá dando mucho de que hablar con el paso de los días, hablamos de Chris Rock y Will Smith porque bueno pues han salido muchas cosas referentes después de la tremenda cachitada que le dio Will Smith. Ahí está, bueno, ¿qué es lo que sucedió ahora? Pues ayer se dio a conocer que los boletos para el show de comedia de Chris Rock se han vendido como pan caliente, se estaban vendiendo bien pero que la gente se volcó, todos quieren ver a Chris Rock ahora que inicia esta gira pues de su show de comedia allá en los Estados Unidos y no solamente en los Estados Unidos sino fuera también del país estará dando su show de comedia y pues ayer justamente también la empresa boletera que estuvo compartiendo, perdón, la empresa boletera que vende justamente los tickets estuvo compartiendo un tuit donde decía gracias por la cachetada porque los boletos se han ido a la alza, incluso los precios, el más barato era como de 60 dólares, ahora el más barato dicen que es de 130 dólares. Obviamente todas las localidades pues aumentaron el precio, se están vendiendo como pan caliente y la gente ya quiere más fechas de diversas ciudades para poder ver a Chris Rock y en el día de ayer yo justamente a Boston a una presentación y estuvieron algunos paparazzis ya siguiéndolo, eso sí, Chris Rock ha tratado de mantenerse justamente alejado de los reporteros, de los paparazzis, de los fotógrafos, una cosa que parece casi imposible, pero algunos pues reporteros ahí le hacen algunas preguntas intentando pues a ver si tienen alguna conversación con él, pero no, no les contesta nada, solamente pues bueno, él se está preparando para estos espectáculos que está a punto de dar en Estados Unidos y fuera del país como la menciono y bueno pues la boletera obviamente muy feliz porque dice que aumentaron los precios de los boletos, obviamente las ganancias para todos ellos, así que estaríamos esperando el primer espectáculo de Chris Rock después de la cachetada a ver qué es lo que dice el comediante y bueno, vámonos a más información ahora y hablando de este mismo tema como le menciono, el día de ayer quien también dio mucho de qué hablar fue Jimmy Carrey porque estuvo pues dado una entrevista justamente que estamos viendo en pantalla a un programa de los Estados Unidos donde fue cuestionado el respeto y dijo estoy súper decepcionado de Hollywood, mostraron lo que somos actualmente, ya no somos como que esa banda buena onda, cómo puede ser que después de esta situación le dan una ovación a Will Smith y también le dan un Oscar, estaba pues comentando que él dice yo no tengo nada contra Will Smith pero no está bien lo que hizo, claro, acepto que tampoco a lo mejor estuvo bien lo que se le dijo a pero no fue la manera de resolverlo, dice porque aparte como que puso ese momento tenso a toda la ceremonia y sabía muchas personas que la verdad estaban esperando pues esta ceremonia porque iban a lo mejor a recoger un premio después de ese momento, les opacó el momento y si eso se me hace bastante injusto, repitió que no tenía nada contra él pero que a Jim Carrey le hubiera gustado que Chris Rock lo demandara por 200 millones de dólares porque dice es ofensa y ese momento que le hizo pasar se va a quedar para siempre en las redes sociales en el internet y eso pues tiene bastante razón pero dijo bueno pues así la situación en Hollywood no tenemos carácter y aplaudimos lo que no debemos de reconocer, así las palabras de Jim Carrey el día de ayer que sin duda también pues dieron eco en todos los espacios de espectáculo a nivel internacional, sigue dando mucho de que hablar y así seguirá porque hay muchos temas todavía relacionados después de esta cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock. es la información de los espectáculos en esta mañana que tenga un excelente miércoles